Son dos latinos, fíjate la diferencia, sí, te lo digo. Y el de Guerrero, cómo llega. Pero tienes que ir a la ciudad camionera. No, este es un negro. Yo quisiera andar como ellos, para comenzar rápido. No es cualquier negro. Un negro, como negro. La bajé 10 años en la ciudad camionera. No, 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 hay mucha, mucha diferencia. ¿Pero para usted qué significa eso de que sea como así, que anden así? Que no es cualquier negro. Tienen hasta otro más seguridad en su persona. Porque veo aquí, el hondureño, sobre todo el hondureño, el de atrás. Velo como llega, asustado. Usted no está asustado. No tengo que ser pasado como perro por su casa. Fíjate en su caminar. Cueve el pecho. No, el catrecho viene asustado. Este no. Este ya se la sabe, como que ya se la sabe de todas, todas. Luego lo se mira. En el caminado, en muchas cosas se mira la persona. De una persona, o sea, la seguridad de la persona. No es este, un individuo agachón el que está viniendo a emigrar aquí a Tijuana. No es este, no es un individuo agachón el que está viniendo a emigrar aquí a Tijuana. No es este, no es este, no es un individuo agachón el que está viniendo a Tijuana. No puedo ir a San Luis. ¿Cómo está la cosa ahí? No es un, no es un... un personaje que en su país está molado, luego no se mira. ¿Pero para usted qué implicaciones tiene eso? No, 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 la cuestión migratoria no es mundial, eso se está dando en Europa. ¿Pero aquí en Mexicali qué cree que va a pasar? No, no te podría decir nada, yo no soy estudiante de migración, el estudio de migración, ¿verdad? Tiene muchos fenómenos la migración, ¿verdad? Todavía te podría hablar de la migración de los chinos, cómo se puede haber dado, pero no de estos, no. ¿Pero usted qué piensa que va a pasar con esta gente si se queda aquí sin poder? No, es que se van a quedar, ¿a dónde se van? Estos no nos van a recoger, si no nos recogen a nosotros que estamos aquí, menos va a recoger a estos. De hecho nunca los ha querido los cristianos. Se recrudece la negativa cuando aparece el SIDA, menos los quiso, los quiere. Se acaba de detectar, le digo a estos muchachos, estepas de cólera. Y un nuevecita acaba de salir. No lo digo yo, lo dice Salubridad. O sea, yo no sé por qué Lomelín no dio la cara. Es el jefe de Pimote de Salubridad. Mandó a otra chanchicle a notificar que se les había descubierto estepas de cólera. Y de otro tipo de enfermedades que traen, que es natural, lo que vienen de otra parte. O sea que... El gobierno me va a ir a la recta de los que les lo cabe. El cine mexical está inundado de literas y de colchones. Es enorme el cine mexical, es mi ofrenda. Ya no saben dónde meterlos. Acá en San José Obrero, en el consultorio del doctor, también. Ahí se están refiriendo los libres. Y también ya hicieron otro doctor. Eso que a ratos ya va a ser un despapalle. Fenómeno que nos llegó de la noche a la mañana porque pues ni siquiera avisaron. Todavía nosotros avisábamos poco a poco. Nosotros llegaron de golpe. Por eso no estoy muy de acuerdo en lo que tratan aquí. Porque lo ven en una... En unos criterios que no, no, no. No necesitan estudiar mucha migración para... Para este... Para ver este fenómeno. Este ya es una cuestión organizada. No, no, no. No, no. ¿Cómo se van a llegar los más mil por...? No, no. Es una cuestión organizada donde vienen. De lo que queda. No, es... Se me ocurrió. Vamos. Ahora, vamos a... Sí, sí, sí. No, el parado de un derrotado es otro tipo de... El parado de un hombre derrotado, no sé, mira, este no es un negro derrotado. Voy a pasar la última. Ahora es la última.